El turno tiene la palabra para formular su pregunta la diputada Lindiana Elizabeth Bugarín Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por tres minutos. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Es un gusto, pero sobre todo un honor recibirlo en esta la casa de las y los mexicanos, doctor Víctor Villalobos. Soy una mujer convencida de que el día de hoy tenemos la gran oportunidad de regresarle al campo y a los ganaderos de nuestro país, esa oportunidad que por años han visto muy de lejos, pero que sin duda hoy tenemos la oportunidad de regresarla y de retomarla. Por eso, más allá de dar una postura encontrada del cómo no, yo quiero encontrar el cómo sí coadyuvamos para que le vaya bien al campo y a los agricultores de nuestro país, ya que gracias a ellos podemos encontrar desarrollo económico y social a lo largo y a lo ancho de esta gran nación. Yo soy una mujer convencida de que los retos que enfrenta usted son muchos, pero de que aquí habemos 500 diputados convencidos de que este es el sector más importante de nuestro país. Por eso, señor secretario, seré muy breve en mi pregunta, porque me queda claro después de su amplia explicación de que el programa Fomento Ganadero ha tenido grandes retos, pero sobre todo grandes dificultades para poderse ejecutar en las diferentes entidades de nuestro país. Yo le preguntaría a usted, ¿se está pensando en algún programa que sustituya las grandes bondades que ha implementado este programa Fomento Ganadero a lo largo y ancho de nuestro país? Gracias, diputada. Para dar respuesta, tiene la palabra el secretario Víctor Manuel Villalobos, Arámbula, hasta por tres minutos. Con su venia, muchas gracias. Adelante. Nosotros estamos por una agricultura más sustentable, una agricultura que sea mucho más respetada por el ambiente y en ese contexto quisiera hacer específicamente una mención a lo que usted hace referencia a la ganadería. La ganadería ha sido cuestionada como un factor que está incidiendo en el calentamiento global, específicamente en la emisión de gases de efecto invernadero por el gas betano. En el manejo y en la visión que tenemos, particularmente con los programas ganaderos, tendríamos que tomar en cuenta la búsqueda de tecnologías y medidas que nos permitan hacer una ganadería más sustentable. Y eso es lo que estamos proponiendo en la formulación del programa Crédito Ganadero a la Palabra. Si bien va a continuar proveyendo vaquillas y sementales, una parte importante tendrá que ser orientada al fomento, pero tiene que ser un fomento que tome en cuenta precisamente esta necesidad de hacer una ganadería más sustentable. La práctica agrosilvo-pastoril que combina la ganadería con la forestería y con la agricultura son prácticas que perfectamente pueden ser aplicadas en el sudsureste de nuestro territorio. Tenemos cuatro millones de hectáreas de praderas y pastizales que son muy bajos en producción y en calidad. Ahí tendremos que tener un programa de reconversión para hacer mucho más eficiente la ganadería en esa región, pero desde un punto de vista mucho más responsable en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero, en cuanto al manejo específico de la ganadería desde el punto de vista de su origen y su producción, también tomar en cuenta la importancia que reviste los programas combinados con los aspectos forestales. Estamos claros que hay terrenos y territorios de vocación ganadera, de vocación forestal y vocación agrícola. Hoy día las tecnologías nos permiten en este sentido y con esta visión poder a través de este programa implementar una ganadería sustentable, una ganadería que sea productiva, una ganadería que genere ingresos y una ganadería que no solamente esté dedicada a entregar vaquillas y sementales, sino que sea complementada precisamente con la genética, con el manejo sustentable y finalmente con una adecuada sanidad de los animales y de esta ganadería. Animales de doble propósito, animales destinados a la producción de leche y animales eficientes para la producción de carne en su reconversión será parte de esta visión del nuevo programa. Muchas gracias. Gracias. Para réplica tiene la palabra la diputada Lindiana Elizabeth Bugarín Cortés. Muchas gracias, secretario. Me queda claro que tanto para usted como para mí es sumamente importante fortalecer el sector ganadero en nuestro país. Al igual que usted, soy una mujer convencida de que hoy tenemos que apostarle al mejoramiento genético. Al igual que usted, soy una mujer convencida de que los problemas que enfrenta este gran sector se pueden resolver si sumamos esfuerzos, pero sobre todo si coadyuvamos. Y se lo digo no solamente de papel, se lo digo porque soy una mujer convencida de que el trabajo en territorio es muy importante. Y porque al igual que usted, como lo hace recorriendo el país, yo recorro los 58 municipios del estado de Zacatecas y me he dado cuenta que usted cuenta con un gran equipo, un equipo que está atendiendo al sector ganadero, del cual me siento muy orgullosa de decir que formo parte, pero ese sector que a lo largo de muchos años ha enfrentado retos, pero sobre todo los ha resuelto gracias a la unidad de este gran sector. Y estoy convencida que de su mano y de la mano de su equipo habrán de venir cosas buenas para la ganadería, pero sobre todo para este sector que es tan noble, pero sobre todo tan trabajador, decidido y que le apuesta al desarrollo real de nuestro país. Muchas gracias. Gracias a usted, diputada. Tiene la palabra...